hola soy esteban estamos otra vez en nuestro canal porque hoy voy a hacer un nuevo vídeo en donde voy a cocinar un rico choripán no necesariamente puede ser un choripán frito también puede ser un choripán hornado y puede ser un choripán a la parrilla como ustedes quieran y ahora sí vamos a comenzar en este vídeo estos son los siguientes ingredientes agua, levadura fresca, huevo, sal, mantequilla harina y açúcar agua, la harina y açúcar, huevo, sal, mantequilla, sal. Música Ahora como ya hemos terminado de mezclar esta primera parte Ahora vamos a mezclar junto con la harina y con la mantequilla Empecemos Música 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 Música